Hola amigos, es un gusto estar con ustedes. Primero agradecerle a andresmedes.com que me haya dado la oportunidad y que me haya tomado en cuenta para hablar de un tema tan interesante como el golpe de calor. Hoy nos vamos a referir específicamente a esta patología, dadas las muchas consultas que han llegado a la página acerca de este tema. El golpe de calor se categoriza o se agrupa dentro de unas enfermedades que se conocen como enfermedades del calor. Es importante aprender a reconocer el golpe de calor, ya vamos a definir que es, pero principalmente el golpe de calor está precedido por una patología que se conoce como agotamiento por calor. El agotamiento por calor es aquella gran enfermedad o aquella condición en donde el ciclista o el atleta se siente sumamente fatigado, está muy taquicárdico, tiene la piel muy seca, sobre todo en condiciones de mucha humedad y también puede presentar náuseas o vómitos. Un dato muy característico de este estadio son los calambres en las piedras, que muchas veces atribuimos a pérdidas hidroelectrolíticas únicamente y no se les toma en cuenta o no se les toma con la seriedad del caso. Este estado, como les dije, precede al golpe de calor. El golpe de calor ya es una patología en donde debido a las altas temperaturas se pierde el control de la temperatura corporal en el cerebro por parte de los centros que mantienen la temperatura. Y el cuerpo tiene temperaturas por encima de los 40 a 41 grados. Al pasar esto hay una afectación neurológica importante que puede llevar rápidamente a la muerte a un deportista. Es importante que tomen en cuenta que hay varias circunstancias que propician esta patología. Las primeras son las condiciones propias del atleta. El atleta muchas veces va deshidratado o no se hidrata durante la competencia y además de esto hace cargas de trabajo sumamente excesivas o muy por encima de lo que está acostumbrado. Esto es la razón principal por la cual un atleta cae en un golpe de calor. También la condición climática o las condiciones ambientales son importantes. Algunas investigaciones hablan de que las temperaturas o temperaturas ambientales por encima de los 30 grados no son propicias para la práctica deportiva y deberían suspenderse incluso en la práctica deportiva. Si a pesar de las temperaturas hay condiciones o hay necesidad de practicar la actividad física es importante tomar medidas en cuenta como el tipo de ropa que usa el atleta también es importante. La hidratación es importantísima y también hay que tomar en cuenta la humedad que hay alrededor entre más alta la humedad más propensa la persona a sufrir de golpe de calor. El golpe de calor es una enfermedad prevenible o un estado prevenible. Es importante destacar que es un estado patológico que puede llevar a la muerte del atleta como le digo es una afectación ya no solo de desbalance hidroelectrolítico importante sino que de afectación del sistema nervioso central. Es prevenible si es prevenible en gran parte sin embargo hay condiciones climáticas que no podemos evitar y que muchos atletas no pueden evitar en una competición. En caso que se presente esto si es un agotamiento por calor lo primero que tiene que hacer el atleta es hacerse a la sombra tratar de hidratarse y reposar para tratar de enfriar el cuerpo. Una vez que haya una condición de golpe de calor el atleta debe ser atendido inmediatamente y la primera medida es quitarlo del sol o quitarlo de la... hacerlo a la sombra y empezar a enfriarlo. Nunca le den hidratación a un atleta porque probablemente esté inconsciente. Si el atleta está inconsciente está en un estado de golpe de calor y pueden complicar su condición. Lo primero que hay que hacer es enfriarlo tratar de enfriarlo y lo segundo que hay que hacer es llamarlo a servicio de emergencia porque ese atleta debe ser trasladado lo antes posible a un centro hospitalario y debe ser atendido por personal capacitado lo antes posible. Pero dentro de las medidas que ustedes pueden hacer mientras llega el personal entrenado es tratar de enfriar ese atleta y ponerlo a la sombra. Espero que esta información amigos les haya sido útil y nos estamos viendo en algún otro momento. Saludos a todos.